Sheffern & Cole, feel the sound. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Guillermo Silva y nuevamente junto a Romero Pianos, tienda distribuidora de pianos acústicos y pianos digitales, realizaremos un review de su marca Sheffern & Cole, la cual viene a revolucionar el mundo de la música. En esta ocasión revisaremos el Sheffern & Cole modelo P88 Folding Light. Es el piano eléctrico perfecto para los que se inician en el mundo de la música y las teclas. Una de sus características principales es que es un piano plegable, el cual por su poco espacio y peso lo hacen totalmente transportable. Además es un piano recargable, el cual usa batería de litio, la cual dura entre 4 a 6 horas. Otra de las características muy llamativas que trae este piano son teclas luminosas las cuales funcionan al tacto, estructura de plástico que genera gran estabilidad y resistencia, posee altavoces de gran cobertura, 128 sonidos incorporados entre pianos, pianos eléctricos, guitarras, bajos, stream, bronces e incluso hasta baterías, 127 ritmos de acompañamiento, 20 canciones de demo incluidas, metrónomo ajustable en BPM y compases y conexión Bluetooth para enviar audio y transferir datos. En su panel principal podemos encontrar botón de encendido y apagado, display LCD, perilla de volumen que al presionar nos lleva a los ritmos de acompañamiento, botón de cambio de sonidos, botón de canciones demo, botón para grabar y luego reproducir lo grabado y metrónomo ajustable. En el panel frontal podemos encontrar entrada USB la cual nos permite cargar el teclado con un cargador de celular, salida de audífonos, entrada de micrófono, entrada MP3, entrada para pedal sustain. Enfocados para músicos tanto en aprendizaje como en el mundo profesional de grabaciones y uso en vivo, los pianos digitales Sheffield & Code nos llevan a unirnos en un viaje lleno de sonidos y tecnología de última generación. Este y otros productos más los puedes encontrar en www.romeropianos.com Sheffield & Code. Feel the sound.